El diputado panista José Luis Rocha dijo que su partido, Acción Nacional, no va a solapar ningunos actos de corrupción y que sí en el pasado. Algunos integrantes de Acción Nacional recibieron sobornos para aprobar iniciativas como las reformas estructurales que encabezó Enrique Peña Nieto deben de ser expulsados de su partido. Mira, la postura de Acción Nacional es que si hay culpables que se procesen, que se levanten las denuncias y de veras que si son, que se incurrieron en actos de corrupción, que de veras se haga algo, no importa que sea gente del PAN. El Partido de Acción Nacional no tiene por qué andar tapando absolutamente a nadie que haga cosas fuera de la ley, pero que no sean cosas mediáticas, porque tal parece que todo lo que denuncia Andrés Manuel, el presidente en las mañaneras, pues son cuestiones mediáticas, no hemos visto absolutamente nada que suceda. Pero también dijo que es importante que el gobierno federal vea sus propios casos de corrupción y en todo caso, más allá de chismes o cortinas políticas, que se ponga a dar resultados en temas torales como salud, seguridad y empleo. Mira, yo creo que sí, lo hemos visto con la misma, el Vester, cómo se ha procesado más que nada con un revanchismo político y la verdad es que son cosas que son más mediáticas. Él piensa que desde la mañanera, desde sus conferencias mañaneras, va a arreglar al país con tanto problema que tenemos económico, el mal manejo de la pandemia y yo creo que ahí lo único que se ve es que el presidente no da resultados, da muy buenos resultados en chismes, pero no da resultados a los mexicanos. Esto lo manifestó en entrevista el secretario general del Partido de Acción Nacional en el estado de Durango, José Luis Rocha Medina. Con imagen de Javier García, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.